¡Vamos, Cody! Hola, YouTube. Este vídeo es especial y es que para nuestro número 100 nos vinimos a la sede de Gumpelumpa, donde hace muy poco tuvo lugar el primer torneo oficial de la zona de Alicante de Mini 4 WD. Durante toda la jornada reinó el buen rollo y la sabiduría compartida. La asociación Let's Go Lumpa se desvió para que fuese inmejorable y en este vídeo tenemos la suerte de contar con Jorge y Carlos que nos guiarán con una serie de preguntas acerca de este hobby. ¿Y qué es? Básicamente, ¡que me deja ahí un coche! ¡Dejadme uno! Unos mini cochecitos, ¿vale? que corren en un circuito parecido a ese. Si se las pelan. Sí. Bueno, más bien corren o vuelan del circuito, básicamente. Son traccionadas las cuatro ruedas, por eso se llaman Mini 4 WD y son, pues, no son réplicas de coches originales. Salieron en verdad de los coches a control remoto de Tamilla, que al final, para los críos pequeños, sacaron una gama que los críos pudieran jugar con ellos sin romper cosas de cientos de euros, de cientos de yenes, y crearon los Mini 4 WD. ¿Qué ocurre? Al final empezaron a ponerle role, empezaron a sacar pizza y ahora tenemos la locura hecha que es lo que es. Sí, al final de niños, poquitos vemos aquí, ¿eh? Sí, porque hoy estamos un poquito, aquí hay mucha barba y mucha hormona. Pues como nos comentan Jorge y Carlos, este hobby se trata de estos coches en miniatura, divertidísimos de montar, con distintos componentes, algunos mecánicos, otros simplemente de plástico y pegatinas, y es sorprendente con cuatro toques, con apenas materiales, con apenas herramientas, lo bien que quedan. Cada uno tiene sus particularidades, además se pueden como mejorar con estos rollers, que por ejemplo este lleva adicionales, y luego es una maravilla y una delicia verlos correr en las pistas. Un coche, mi voluntad, herramienta, no, ni pegamento, ni pintura, el coche, que básicamente lo puedes montar con un destornillador Philips, que puedes tener por ahí, que es solo para poner los roles, los tornillitos, los roles, y después va todo al kit, como lo cumpla, igual, clac, 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 y montado. Después vas cañando la pieza, además, pero que con un cochecito que están en una media de 15, 20 euros, ya puedes empezar a correr. De hecho hay gente que se lo compra y corre directamente. Con lo que te viene, es al click, ni herramienta de nada. Si bien es cierto que no es necesaria gran cantidad de herramientas para llevar a cabo este hobby, hay algunas como estas tenazas o alicates de punta fina que son indispensables, porque necesitamos una herramienta que pueda sacar con precisión las distintas piezas de la matriz. También viene bien siempre un cúter para poder limpiar los agarres a la matriz de dichas piezas, y imprescindible un destornillador, no hace falta que sea muy sofisticado, pero para las partes de tornillería que lleva pocas. Esto no es tan necesario, pero a veces viene bien para poner algunos stickers, y si adquirimos un kit de mejora, pues nos vendrán esta llave inglesa y este tubito, que es una maravilla, para poner los topes de algunos de los tornillos y de algunos de las pesas. Luego existe esta herramienta que es mi favorita. Esta no es para nadie indispensable, pero facilita mucho la tarea de colocar los neumáticos. Esta es para desinstalar los neumáticos. Vamos a ver ahora como se utiliza la de instalar los neumáticos. Ya os digo que se pueden poner perfectamente con la mano. Tiene un poco de truco porque hay que ponerlos los dos a la vez, hay que intentar que no se doblen, si se doblen el plástico es bastante frágil y se puede partir. Entonces, el hecho de que esta herramienta tiene un hueco específicamente diseñado para que quepa el coche y simplemente girando ese torno, pues ayuda mucho y facilita la tarea de la instalación de los neumáticos. Y bueno, es un poco una fricada que si uno se puede permitir, pues oye, le da la guinda al hobby. -... han shortly trasladó, así que a veces es que prácticamente lo ha нужно no más gente. Falta Carlos, которая viene con otro más, pero ahí está aquí, vamos a entrar aquí, vamos a entrar y vamos a entrar la parte deâtel y elBravo de la cartera donde está mi coche. Además, uno siempre está allí, ¿eh? De에서прensio de Palma... ¡Qué largo, tío! De las c...! ¿sabes lo más fácil para eso? Mira, este es, vamos para acá, básicamente, caja, instrucciones, no, instrucciones no, folleto, y tenemos aquí ruedas, llantas, el kit de carrocería, kit de chasis y tenemos nuestra bolsita, con motor, contactos, engranajes, transmisión, después tenemos otra pieza de plástico, otro radar de plástico con los rollers, y bueno, y a partir de aquí, que con esto ya poder correr la categoría que se llama stop, a partir de aquí, pues ya lo que quieras echarle, una vez que tienes por ahí piezas, ruedas, motores, transmisiones, diferencia de transmisiones, relación de marchas, pesos diferentes, rollers, todo, todo, tienes una cosa, todo lo que quieras añadirle. Pues como dice Jorge, este hobby es hasta donde cada uno decida llevarlo, y es que las mejoras que se le pueden hacer al coche es, bueno, sin fin. Desde rollers de metal, a llantas de metal, o neumáticos más o menos gruesos con distintos agarres, pesos, contrapesos, motores de distintas velocidades dependiendo del peso de tu propio coche, la conversación imperante era acerca de las mejoras que cada uno le había hecho según la pista en la que íbamos a correr, y es, la verdad, fascinante. Nihon, en Nihon, en Japón, no hacía todo, hace, estamos hablando de los 80, final de los 80, principio de los 90, que fue cuando sacaron la primera gama, que era el Super 1, si no recuerdo mal, el chasis Super 1, que no tenía rollers, era para cogerlo, ponerlo, suéltalo, y reza, reza porque se le acaba la batería, porque puedas pillarlo, básicamente, no sé cómo lo hacían los niños de la época, no lo sé, pero sí, 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 sí que hemos tenido, sí que hemos tenido antiguos que han venido, no, si yo me acuerdo en mis tiempos cuando era un zagal, que venían los de Tamilla, tal, antiguos de los que veían Mazinger cuando echaban reproducción en la tele, con caras, con muchas canas, es viejo, el tema es viejo. Es curioso que un hobby que empezó simplemente siendo un juguete para niños, de baja calidad y sin mayor pretensión que esa, haya terminado por convertirse en, pues, un hobby más especializado, para un público más selecto, donde cada uno prepara y tunea su vehículo para que sea el más rápido, mejorándolo poco a poco para conseguir ganar la carrera. Primero viene de todo, como te hemos dicho, de Tamilla, que empezaron a sacar los coches para los críos y todo, y después sacaron una serie, sacaron Let's and Go, sacaron Scant to Go, varias series, que después Jockey, Precios y los italianos empezaron a sacar juguetes sobre, que no eran lo mismo, eran rollos circuitos que podían correr, pero eran rollos como juguetes, jugueticos, no eran tan técnicos, bro, técnicos, entre comillas, al final no dejaban de ser juguetes, pero juguetes avanzados. Y nada, he aprovechado, sacaron una serie, otra, otra, y lo curioso de la serie es que es una flipada. ¿Por qué? Porque los niños corren a la par que los coches. Reto a cualquiera a que lo intente. A cualquiera. Esto es un bumper extra que te viene en aquel starter pack de allí y te permite distintas configuraciones en el vehículo. A continuación tenemos unos frenos que se utilizan pegándonos en la parte de atrás del bumper del coche y cuando éste se inclina, pues roza un poquito la pista y le hace decelerar. Esto es una constante en todas las cajas, que es la grasilla que debemos echar en los engranajes para que éstos giren bien. Y aquí tenemos pues las necesarias pilas, marca N-LOOP, marca aconsejada. Esto sería un motor, hay gran variedad de ellos. El que te viene de serie, el que viene de stock, suele ser bastante sencillito. Y este es un motor que le da un poco más de velocidad al vehículo. También hay que contrastar que le dé la velocidad con respecto al peso del vehículo, porque si le da mucha y el vehículo pesa poco, lo más probable es que salga volando en alguna de las curvas. Así que eso es una especie de ciencia que supongo que da la experiencia del Mini 4 WD. Este vehículo lo veremos al final, como lo montamos desde cero. Es uno de mis favoritos, el Tridagger. Es un poco particular porque cuando lo abres, normalmente los Tamiya Mini 4 WD tienen todo el acceso al mecanismo desde arriba y este no. Este simplemente tiene este pequeño apartado aquí, donde se ve la distribución que sale del motor al engranaje principal. Pero nada más. Y para acceder a todo lo demás, tanto a pilas, como es esta tapadera de aquí, tenemos que acceder desde abajo, tanto a pilas como a motor, como acabamos de ver en este cambio. Y vamos a ver también ahora. Ahora, es, ya os digo, un modelo un poco atípico. Normalmente quitamos la carcasa de arriba y lo que sería la carrocería. Y eso es lo que nos permite el acceso al mecanismo. Pero este Tridagger es un poco particular en ese sentido, o sea que no hace falta desmontar la parte de arriba para poder acceder a la mayoría de componentes desde abajo. Y como todos los Mini 4 WD, lleva este pequeño seguro atrás, que haciendo un leve clic engancha todas las piezas. Aquí tenemos el Match Bullet. Me encanta este coche. Yo directamente le puse un kit de mejora con estos bumpers de fibra de carbono. Y este sí que, como podemos ver cuando le quitamos la parte de la carcasa de arriba, sí podemos ver que tenemos acceso a las pilas, al motor. Aunque si os dais cuenta, es un motor que está bastante diseñado como para no tocarlo demasiado, para que vaya de stock siempre. Yo como le he añadido estos rollers y bumpers de upgrade, pues debería también quizá añadirle un motor acorde. Aquí, como podemos ver, tenemos el engranaje principal dando paso a todos los demás y al eje de transmisión. Y recordad que estos vehículos tienen transmisión en las cuatro ruedas. Normalmente desde un motor que a partir del eje transmite todo ese movimiento a todas las ruedas, pero en el caso del starter pack naranja que tenemos abajo a la izquierda, ese tiene un motor de doble eje. Es decir, que directamente desde el motor va a las cuatro ruedas. Entonces, fijaros que estos contrapesos que llevan los dos coches, este lo lleva en los laterales y el otro lo lleva atrás, están diseñados como para balancear el vehículo. Cuando está saltando en las locas curvas de las pistas, pues hace que se estabilice un poquito. Este es un starter pack, que es el de arriba, y es un coche que se nota que está mucho más diseñado para en cualquier momento meterle mano o cambiar distintos componentes sin tener que desmontar todo el coche. Tiene como distintas secciones, por ejemplo, si desmontamos esta parte, pues sería simplemente para acceder a los engranajes de este eje trasero. Y si queremos acceder al motor o a los engranajes del eje delantero, o los engranajes principales, pues simplemente levantaríamos esta tapita. Y algo que me gusta bastante, esto simplemente es una protección del motor, algo que me gusta bastante es que no es necesario desarmar todo esto que estamos mostrando ahora para acceder al motor. Es como una especie de combinación entre todos los Mini 4WD habituales y el Tridagger que hemos visto antes, porque simplemente si quiero acceder al motor, voy por la parte de abajo y no tengo que desmontar todo el coche. Y eso hace que a la hora de tunearlo o en el ritmo de la carrera, pues sea todo mucho más rápido y efectivo. Como podéis ver, todos llevan una etiqueta para el nombre debajo, que puedes decidir poner o no poner, pero si vas a competir es bastante recomendable porque es una forma de identificar tu vehículo, porque puede haber muchos parecidos. Este es un coche realmente bueno, pero seguramente tendría que ponerle algún contrapeso más, porque el otro día de 6 carreras se salió 3 y eso es algo bastante cabreante, porque podríamos haber ganado alguno más. Aquí tenemos algunos neumáticos y llantas, este es especial de la Copa de Japón y el de la izquierda, pues fue un pequeño detalle del señor Pumpa Calcual, se lo agradezco muchísimo. A ver, el Lesgo Lumpa es una locura, básicamente, es una locura, porque fue un plan Lumpa, la tienda de Model Kids, que llevo, gracias a Dios va medio bien, y entonces empezó con mi compañero Juanjo, que ahora mismo no está, el vikingo, el caldo de la barba, que habréis un montón de eventos, o el otro medio vikingo, y empezamos, sí, porque mira los coches de los, no, a mí es que me gusta lo del diacuista, ¡Ah, sí, el Pocket Circuit! ¡Tal, tal! ¡Tío, pero es que eso aquí no hay en España! ¡Tal, ya, tío, es una mierda! Sería un puntazo meterlo... No, fue, me fui a dormir, y al día siguiente por la mañana fue... Me desperté y dije, o sea, aquí no hay, no hay, no hay nadie que lo conozca casi, poca gente. Vamos a probar que se haga la luz. Y en 15 días estaba montada la web, estaba buscando distribuidores, en plan de, ¡Venga, vamos! Pero de hecho que es, no lo conoce nadie, pero venga, vamos por delante. Y al final empezaron a salir hasta por debajo de las piedras. De hecho, pensábamos que íbamos a hacer cuatro gatos. Sí. Que íbamos a hacer, decir, va, pues si lo hacemos para nosotros, nos montamos un circuito básico, y nosotros pues echaremos la tarde. Y ojo, y ojo, una sorpresa, que fue una sorpresa magnífica. Primera carrera así medio seria, tal, vamos a Cartagena, que teníamos un espacio allí, y había un chaval que nos había conocido de Madrid, Hank, que lo verá, nos había conocido, y de repente dijimos, vamos a hacer torneo en Cartagena, y dijo, voy a bajar de Madrid. Y bajó a Cartagena con compañeros, con la pista que tiene él, y pusimos una pista inmensa. O sea que, ese es el espíritu. La gente está, de hecho, este fin de semana iba a haber gente de Málaga, lo que pasa es que por trabajo no han podido venir. Pero sí, ese es el vicio, ese. Es decir, me da igual. Pues no lo sé. No lo sé. El futuro de la asociación, haciendo cuenta, es el disfrutable del hobby. Es que lo disfrutemos. Básicamente es, juntar una comunidad. Y mira, yo solo te digo que he cogido un avión para estar aquí hoy, porque era una persona que iba a recoger un pedido. El tema es montar la comunidad, pasar días así, y que va todo en marcha, pues a ver si Salón del Manga de Barcelona, sitios grandes en la Japan, ya no reclaman para ir a la Japan, porque ahora mismo llevamos el circuito y demás. Es eso, pasadlo bien, pasadlo bien. Pues ya veis, con un poco de locura y una misma dosis de ilusión, se puede conseguir crear de la nada lo que era un sueño y volverlo realidad. Y lo que vivimos ese día, en este primer torneo de Let's Go Lumpa, pues fue una especie de sueño, porque se manifestó como de la nada, como comenta Jorge, y poco a poco se fue incorporando gente. Y como comentábamos antes, la verdad es que es una comunidad muy sana, a pesar de que en el fondo se trata de una competición, no había competitividad, había buen rollo, había un colegueo. Si te veían, como es mi caso, que no sabíamos tanto del tema, pues te la aconsejaban, te apoyaban, incluso te dejaban pilas o te dejaban algún material que necesitases. Fue una pasada de día. Como podéis ver, el circuito es una absoluta maravilla. Esa zona oscura del final a la derecha, ahí salía volando mi coche. Ah, odio esa zona oscura. Pero bueno, se trataba también un poco de eso. Y molaba mucho ver como otros coches de corredores con más experiencias, pues acababan todas las carreras. O sea, estaban perfectamente balanceados con el motor que tocaba. Y mola mucho porque indica que queda mucho por aprender. La verdad es que, visto así, puede parecer fácil, pero claro, uno tiene que pensar que suelta el coche y ya tiene que hacer todo el recorrido solo. Y tiene que frenar donde tenga que frenar y tiene que acelerar donde tenga que acelerar. Y cada vuelta funciona un poco como una centrifugadora, donde cada vez es más fácil que el coche salga volando. Pero de verdad que era hipnótico ver como todos los coches salían a la par. Uno adelantaba a otro. Cuando creías que iba a ganar en la siguiente vuelta le adelantaba. De verdad, hay veces que querías mirar para otro lado porque te daba miedo de agafarlo. O no sé, era una especie de superstición. Pero es algo que hasta que no se vive, por más que uno trate de hacer el esfuerzo de escribirlo, no puede sentir lo que es la tensión, aunque no haya esa competitividad, como decía, de que el coche no se salga, de que vaya a la velocidad que toca, de que gane, ojalá que gane. Fue una experiencia maravillosa que ojalá se repita pronto y que recomiendo a todo el que esté interesado en el modelismo y las carreras, aunque sea en miniatura, que lo pruebe aunque sea una vez porque de verdad que cuando se prueba se repite. Y aquí tenemos una parte que he dejado para el final, pero realmente esto tiene lugar al principio de las carreras y es la comprobación de los vehículos. Claro, una carrera en stock no tiene sentido porque todos los coches en stock, es decir, de serie, deben caber en ese contenedor. Pero en una carrera tunet, entonces ya tienes que medirlo porque tú le has puesto mejoras al coche, le has puesto todo lo que tú has querido y puede no caber. De hecho hubo un coche que no ocupo y hubo que modificarlo, aquí está comprobando que el peso esté bien, que esté en línea, que no haya una pieza que lo levante más del suelo. Y es una pequeña pasada ver también ese nivel de control. En torneos oficiales se comprobaron también las pilas. Aquí tenemos el podio del primer torneo y con los ganadores. Y la verdad es que es una verdadera pasada. Aquí podéis ver todos los coches que compitieron en el segundo torneo de los modificados. Y para terminar este vídeo, como hemos prometido, pues no podíamos hacerlo de otra manera sino montando de cero un Mini 4 WD. En este caso es el Tridagger que hemos visto antes. Aquí podéis ver todos los componentes que antes Jorge ha mencionado. Realmente son muy similares todo lo que viene en las distintas cajas. Hay como unos 20 tipos de chasis distintos. Pero hay muchos elementos en común que son similares. En este caso en concreto necesitábamos, como vemos aquí, pintura. No todos los casos necesitan pintura y los que necesitan suele ser algo muy leve. Pero ya veréis que en este caso sí que hacía falta una mano de pintura más concienzuda. Y básicamente cuando uno se pone a montar un Mini 4 WD siempre empezamos por la carrocería. En el fondo uno puede decidir empezar por ignorar las instrucciones y empezar por la parte mecánica. Pero a mí me gusta seguir las instrucciones y en este caso que la carrocería había que pintarla. Aquí lo que estoy haciendo es limpiar con el cúter como os comentaba antes. En este caso que hay que pintar la carrocería tenía más sentido empezar por aquí porque así la pintura iba secando mientras íbamos montando el resto. Aquí seguimos limpiando esas marcas de estrés donde conectaban antes en la matriz. Bueno, yo utilizo pintura Citadel porque también le pego a Warhammer y es a la que estoy acostumbrado. Aquí simplemente como veis estamos dando una capa de marrón. Porque este Tridagger, hay otros modelos pero este Tridagger tiene como algunas partes donde lleva pelo. Como si estuviera anclado al vehículo, grapado, ahora lo veréis. Entonces le doy una capa base de marrón y ahora lo que hacemos es, habiendo mezclado el marrón con un tono más claro, hacer la técnica que se llama Dry Brush o pincel seco. Esto lo que consigue es que las partes con textura, al pasarlo rápido, se marcan solo las partes que están más elevadas. Entonces se consigue un tono de relieve. Ahora estamos utilizando un plata para algunas de las partes que son como grapas o agarres de ese pelo al vehículo. Simplemente pues también una base de ese tono plateado con mucho cuidado. Y como veréis estamos dando también un poco de plata a esas partes que llevan como remaches. Pero más adelante veréis que finalmente las cubrí con pegatinas. Originalmente lo iba a dejar, porque se quedó bastante bien, bueno ahora estamos pintando otros remaches en un tono cobre. Originalmente iba a dejar esos remaches sin pegatinas, porque no me había fijado que llevaban pegatinas en esa zona. Pero luego veréis que hay otra pegatina muy similar a la que termino poniendo aquí, en zonas donde no está moldeado ese detalle. Entonces al final por homogeneidad, a pesar de todo el trabajo, decidí pegarlas. Aquí lo que estamos haciendo es poner una tinta, que lo que hace es que casa el tono más oscuro con el tono más claro. Y hace una especie de transición que ayuda a darle un efecto un poco más realista. Además también le da un brillo y una viscosidad, que le da un tono un poco más vivo, un poco más animal. Para mí queda muy bien. Las tintas es un poco una ciencia el saber usarlas, no usar demasiado, pero una capa base, un pincel seco y una tinta, queda bastante bien. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a ponernos de lleno con la mecánica. Esto sería el chasis. Este modelo en concreto, como os he enseñado antes, es bastante particular porque toda la mecánica va a ir por bajo. Así que realmente ahora tenemos el chasis invertido. Bueno, empezamos separando piezas de la matriz. Como veis estas tenazas de punto plana son muy útiles porque se meten por cualquier recoveco. Esto que estamos cortando ahora son algunos de los rollers, en concreto estos son los de la parte de atrás, que van dobles. Y ahora lo que hacemos es, con el cúter, limpiar un poquito esa rebaba que queda al separarlo de la matriz. Mucha gente no se esfuerza demasiado en limpiar esto, pero en el caso de los rollers sí que es aconsejable que lo dejéis lo más fino posible, porque claro, es lo que va a rodar y es lo que va a entrar en contacto con las paredes de la pista. Si no nos aseguramos de dejarlo bien limpio, puede ser que no toque bien o que toque demasiado por la zona donde está la rebaba, pero por las otras no. Aquí tenemos las partes, las piezas de tornillería, engranajes. Afortunadamente los engranajes ya vienen precortados porque si no, pues claro, correríamos el riesgo de que si lo cortamos mal, pues no rotase bien. Estas piezas sí que son un poco un desafío limpiarlas porque son tan pequeñitas que, bueno, si uno no lleva cuidado, pues se puede cortar un dedo. Y aquí la famosa grasilla que viene así cerrada. No os recomiendo que lo cortéis como lo he cortado de ahora, mejor con cúter porque se puede quedar un poquito mal, como de hecho se me ha quedado. Hay que apretar bastante, o sale muy poca o sale demasiado, no hay un término medio porque no van muy llenas. Y aquí le ponemos la primera pieza metálica que es el eje de este engranaje, que es el principal que va a traer la distribución desde el motor. Y eso que le ponemos ahí es como un rodamiento, hay piezas especiales con rodamientos de bolas, pero lo que te viene de serie es ese. Una vez puesto eso ahí, le ponemos esta tapadera que asegura la pieza en su lugar. Y por esa parte de atrás es lo único que va a llevar este modelo, esa parte de atrás que realmente es la parte de arriba. A continuación instalamos los rollers de la parte trasera, que simplemente van con una pequeña arandela, un tornillo y el propio roller. A veces llevan alguna pieza central como para que gire mejor, pero esto suele ser más en starter packs o parte. Aquí tenemos el eje de distribución, el eje de transmisión, con engranajes que van a conectar con los ejes de las ruedas. Como siempre hay que poner un poquito de grasilla para asegurar que giren fluidos. La primera vez que enchufas el coche cuando lo apagas huele mucho a motorcillo quemado y a grasilla, pero está bien de vez en cuando ir retocando con grasa para que aseguremos el correcto giro de funcionamiento. Si nos pasamos mucho quizá vaya demasiado ligero, también esto es una ciencia. Aquí estamos cortando otros rollers y atornillándolos. Y así ya tendríamos todos los rollers completos. Ahora vamos a pasar a colocar los neumáticos. Como habéis visto ahí teníamos los ejes. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las llantas de los sitios. Suelen ser muy delicadas. Ya os digo que existen llantas de metal, pero son un poco caras. Lo que te suele venir es esas llantas de un plástico un poco delicado y el neumático de goma. Cada uno de un tipo. Depende del coche pues se lleva un modelo de llanta y un modelo de neumático. Las del Match Bullet, si rebobináis el vídeo veréis que son unas ruedas muy bonitas, muy bonitas. Estas están bien. El tono rojo en contraste con el negro del Tridagger queda muy bien. Así que hay que fijarse porque los neumáticos tienen una parte plana y una parte más redondeada que es la que va hacia afuera. Eso es importante fijarse bien. Vale, ahora vamos a poner, bueno, esto es lo que estamos cortando aquí. Son como unos pequeños rodamientos que van a contribuir a que las ruedas giren un poquito mejor. Como siempre le ponemos grasilla en el orificio antes de poner el eje. Y lo que nos dicen las instrucciones es que las dos ruedas las tenemos que poner a la vez. Antes ya habéis visto que existe el instalador de neumáticos que facilita mucho la tarea, pero como veis tampoco es demasiado complicado ponerlo a mano. Yo en este momento todavía no disponía del instalador y la verdad es que al final le pillé el punto a ponerlo a mano. Y no es tan complicado, simplemente desencajarlo bien y no apretar hasta que las dos estén bien alineadas. Y ir apretando muy poco a poco, muy poco a poco, porque si están muy justas no rodarán bien. Y si no están del todo apretadas bailan y harán que el coche se desestabilice. Es un poco una ciencia pero al final no es tan complicado. Ahora vamos a coger y vamos a cortar la pieza que va a actuar como soporte del motor. Aquí la estamos limpiando. Y lo que tenemos que hacer ahora es ponerle los contactos. Lo bueno de este tipo de maquetas es que no lleva nada de soldadura, nada de cable. Eso es una maravilla. Bueno, a quien le guste pues es una putada. Pero a quien no se quiera enfrascar mucho en eso pues la verdad es que esto ahorra mucho tiempo. Hay que ponerle el engranaje al motor. Las instrucciones dicen que debemos apretar así hacia abajo. Y siempre un poquillo de grasilla. Cuando es un motor de dos ejes te viene con una pieza extra para apretar en el engranaje de arriba y que no se te clave en el dedo. Bueno, motor instalado. Pues ya teníamos todo lo que es la distribución hecha. Así que lo que vamos a hacer ahora es cortar una pequeña tapa. Que la habéis visto antes que la hemos retirado. Acordaros que lo que estamos viendo ahora es la parte de abajo. Este no sería el mini 4D más prototípico porque normalmente todo, como os digo, toda la mecánica iría desde arriba y luego cubierta. Con lo que viene siendo la carrocería. En este caso lo que estamos viendo es la parte de abajo del coche. Esa pieza pequeñita que hemos cortado es el interruptor. Y junto con esta pieza más grande pues ya la sujetamos en su lugar. Lo que hace el interruptor es esas pequeñas chapas metálicas que hemos colocado antes. Las mueven en el sitio para que toquen con las baterías, con las pilas y hagan contacto junto con el motor. Aquí estamos instalando un freno. En esta pequeña pieza podríamos poner un fragmento de la tira de freno que os he enseñado un poco antes en este vídeo. Pero con la propia pieza en sí ya hace las veces de freno cuando el coche se levanta en alguna cuesta. A continuación estamos cortando la tapa de las pilas. Y tras limpiarla la colocamos en su lugar. Cada una de estas piezas lleva un pequeño rato de limpieza con el cúter que os he ahorrado en el montaje porque si no esto se hacía larguísimo. Pensad que este vídeo de montaje fueron unas 4 horas que hemos resumido aquí en minutos a pesar de que no está cámara ultra rápida. Vale, pues solo nos quedaría pegar las pegatinas a las que ya está todo pintado. Faltaba esta pieza por colocar. Y las pegatinas de este tipo de Model Kids molan mucho porque están muy bien diseñadas. Porque están muy preparadas para recovecos, para texturas. Esta por ejemplo es un poco un desafío porque es una pegatina recta que hay que colgar en un tubo. Entonces viene bien ayudarse de alguna herramienta o de las uñas. Y en estas, fijaros, yo lo que hago aquí es primero con la yema del dedo y luego con el dorso de la uña se lo paso por la textura y lo que hace es que la textura de abajo se marca en la pegatina. Y queda muy realista. En cambio estas es las que os comentaba antes. Estas de los lados de los guardabarros no tienen textura abajo. Por eso decidí al final pegar las otras arriba. Aquí estamos pegando las pegatinas de lo que viene siendo las lunas del coche. Ya os digo, aquí lo veis rápido, pero muchas veces es sencillo de error. Pegas una esquinita, ves si va recto, despegas un poco, vuelves a pegar. Hay que intentar no despegar mucho, pero a mí me gusta dejarlo lo más perfecto posible. Y lleva un ratito. Aquí lo veis rápido, pero lleva un ratito el intentar hacerlo bien y aún así nunca está del todo perfecto. Pero bueno, también quizá yo tenga toque en eso. Aquí le estamos poniendo estas llamas laterales que de verdad que le dan un puntazo. Y estas llevan un montón de rato porque son muy pequeñitas. A veces te tienes que ayudar de la punta del cúter o unas pinzas para acceder al sitio. Y sobre todo también para marcar la textura de debajo. Aquí os he ahorrado el paso porque eran muchísimas y se tardó un montón. Aquí había dos opciones de pegatina. Yo elegí esta, aunque en una de las vueltas de prueba que hice últimas, pues ya se ha marcado esa pegatina. Así que está bien tener la otra por si acaso para si hiciera falta cambiarla. Y las últimas que le hemos puesto son los faros. Vienen algunas más extras. Ahí me dejé una sin pegar que luego pegué. Y esta es la del nombre. Yo os aconsejo que escribáis el nombre antes de pegarla. Pero bueno, veis esta extra, pues yo decidí ponerla ahí como una especie de easter egg de huevo de Pascua ahí escondido. Y aquí tendríamos el Tridagger montado. Pero muchísimas gracias, YouTube, por haber visto este vídeo especial. Me ha llevado muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Y mirad, el coche ha encendido. Espero que os haya gustado este formato. Y como era el vídeo 100, quería hacer algo un poquito especial. Tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge y a Carlos allí en un evento tan especial como el que hicieron en el torneo. Y creo que ha sido una oportunidad de oro que tenía que aprovechar. Y aquí es donde empezó todo. Este es el primer vídeo que yo grabé de Mini 4WD en un salón del manga y tenía que ser mi final. YouTube, un placer. Y os veo la semana que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.